Recorriendo el pajonal de la llanura infinita Cuando en las tardes bonitas grita un toro en el palmar El sol se va a declinar y le avisa a los llaneros Y alisten para el entierro un miche para tomar Un parrandón va a comenzar Deña al fogón vamos a bailar Un galerón, un carnaval El cuatrista coge el cuatro y un morojo va a tocar El artista coge el arpa y le acompaña por gabán Maraquero y tu maracanón vamos a parrandear Con la mujer que me adora Ay que me adora nos vamos a escubillar Y cuando salga la aurora Oye mi vida para el corral a ordeñar Él ya no fue mi colegio Porque fue el que me enseñó a bailar y a trabajar A mujeriar, a escubillar Un galerón, un carnaval El cuatrista coge el cuatro y un morojo va a tocar El artista coge el arpa y le acompaña por gabán Maraquero y tu maracanón vamos a parrandear 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a bailar un galerón, carnaval, el cuatrista coge el cuatro y un joropo va a tocar, el arpista con el arpa le acompaña por gabán, maraquero y tu maraca nos vamos a parrandear. Con la mujer que me adora, ay que me adora, nos vamos a escubillar. Con la mujer que me adora, nos vamos a parrandear. Música 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 Música